En el marco de la estrategia del Centro Vive, el día de hoy instalaremos la mesa de habitabilidad en calle para el centro de Bogotá, una de las problemáticas más fuertes que ha referido a este lugar en particular. Estaremos con diferentes entidades de la Administración, IDIPRON, Gobierno, Seguridad, las alcaldías locales, para que podamos mitigar estas problemáticas que se han identificado. Sin embargo, los resultados han sido maravillosos y exitosos en lo que ha sido la puesta en marcha de esta Administración y, en especial, de la Secretaría de Integración Social. Hemos hecho abordaje de cerca de 250 habitantes de calle, en donde voluntariamente 95 de ellos han hecho retorno para participar en las acciones de ornato, aseo y embellecimiento que tiene hoy nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando, estaremos atentos, pero con el compromiso pleno, por parte de las diferentes direcciones, atenciones y programas que tiene la Secretaría de Integración Social para poder cubrir las necesidades no solamente de la población habitante de calle, sino también para nuestros niños, nuestras niñas, nuestras familias y nuestras personas mayores y demás que deseen y necesiten de la colaboración y el sector social de nuestra Administración. El Centro Vida.